Hola a todos, bienvenidos a Con ideas de manualidades. Yo soy Cristina del canal Be Creative Scrub y hoy vamos a decorar una corona navideña. Los materiales que he usado para decorar mi corona los tenéis en la cajita de información. Voy a empezar con la base de la corona, que es esta pieza que veis aquí y yo la voy a decorar con papeles de scrapbooking. También podéis pintarla o hacer lo que queráis con ella para decorarla. Yo en mi caso, como os digo, voy a elegir un papel de scrapbooking, lo voy a entintar y lo voy a pegar en mi corona. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pegar la parte del entrelazado de ramas a mi corona, a la base de la corona con silicona caliente. Ahora con este papel de la colección del año pasado de Navidad de Daika voy a recortar todas las flores y las hojas para formarlas en 3D y colocarlas en la corona. He recortado 4 flores de diferentes tamaños, también 2 hojitas de diferentes tamaños y la parte central de la flor. Ahora lo que voy a hacer con la pistola de silicona también es montarla desde la flor más grande hasta la más pequeña, ponerle a parte central las hojitas y también pegarla en la corona donde yo quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis para terminar le he ido entrelazando una malla que tengo aquí también de color roja muy navideña y este es el resultado final de mi corona. Espero que os haya gustado, que os haya servido para daros inspiración sobre cómo podéis hacer vuestra corona y que hagáis muchas coronas para anunciar la Navidad y para felicitarlas a todo el mundo y ponerlas en vuestras puertas. Como digo espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos muy pronto en uno próximo. ¡Muchos besos!